Cuando caliente el sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo libre Peguito Gisle Cerca de mi Y es tu palpitar Peguito, camiseta con el chile Es tu cara Es tu pelo Es el fleco Oh 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 Cuando caliente el sol La 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 No puedo partir No lo voy a comer así Este es el quiche de poro El otro día comí Quiche de los reyes Con trocinitas y saboncitos Ya me he comido pereza Por un lado Diosito lindo Nunca y como Kiko Buenas noches, saludos, amor, bienvenido, soledora, desde el cual me estoy llamando, soy el hospital de Médica, soy Cristina, y yo me he hecho un estésis. Mucho bendita, gente, para Jorjito Colina, del Espada de San Silvio, que tiene mi pelo bonito, también un mojadito, vean. Para Rodrigo Alonso, su estaco. Para la Sabela, los escritores. Miquel, Fregale, Edgar Cooper, Muller, José Peralta, Llorita, Miriam, para todos. Mucho cariño para mis fans, mis seguidores en el lectorio del mundo. Para todos, para todos, para todos. También el señor Marcelo, para todos. Para Cristian, mi presidente del club de fans del Perú, y mi existente personal. Para todos, para todos ustedes, porque quiero, los amo, ¿ya? No es el comido, el guano. Todos los días, luego, con el fris. Es un countdown. Primita, 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 primita. Primita, primita. Mi amor, debes saber que antes de encontrarte, yo ya te conocía, ya te acariciaba. Para ti, empezaba mi amor, hacia tu mirar, te nombré mal. Pero yo te nombré a mi noche, con gran ilusión. Y al fin me despertaba. Oh, la ternura. Oh, tu ternura. Y subo por el camino, muy bonito. En tus pestañas, manuelos, ego, londrina. Ay, siempre me atraco. Me atraco como los carros de traca, la traca lejos. Quiero mucho de su terreno, te amo. Gracias, gracias, te amo. Vienes al frente, gracias. Gracias, ternura. Gracias. 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 Gracias.